Últimamente Que los lepan todos Quiero que mereces a la luna del día Si les gusta bueno y si no ni modo Y a mi vida es tuya y la tuya es mía Que la gente diga que la gente calle Si el pecado es nuestro ya lo sabe Dios Pero de este mundo no le importa a nadie Si por tanto amarnos el día de morirnos Se nos llega el perdón Quiero ser a la gente pa' estar orgullosos Por la media calle y gozando el sol A la luna del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Que la gente diga que la gente calle Si el pecado es nuestro ya lo sabe Dios Pero de este mundo no le importa a nadie Si por tanto amarnos el día de morirnos Se nos llega el perdón Quiero ser a la gente pa' estar orgullosos Por la media calle y gozando el sol A la luna del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Por la media calle y gozando el sol Número 53 Díaz 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 Díaz